Por el momento todo está transcurriendo con normalidad y se está desarrollando sin ningún tipo de problemas. Entre las escasas incidencias solo cabe destacar que uno de los primeros votantes que han acudido al Colegio Electoral del Teatro Principal para depositar su voto ha tenido que ocupar el puesto de un vocal en la mesa, dado que la persona designada para dicho puesto no se ha presentado ni el primer suplente. Este vecino ha afrontado esta inesperada situación con ilusión. Por otra parte, cabe indicar que la candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por Jaén, Micaela Navarro, ha votado a primera hora de la mañana en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Andújar. Navarro permanecerá durante la mayor parte del día en la ciudad ciliturgitana y por la noche se va a trasladar a Madrid. De igual modo, la socialista ha hecho un llamamiento a la participación y ha destacado que se trata de unos comicios más abiertos. Micaela Navarro. El mensaje en esta jornada, pues lo mismo que siempre que hay una jornada electoral, es animar a todo el mundo a que participe, a que vaya a votar. Yo creo que es un día muy importante. Quien mejor lo sabemos es los que hemos estado durante mucho tiempo, después de cumplir los 18 años, que no podíamos ir a votar. Por lo tanto, hoy es un día de fiesta, un día importante y creo que todo el mundo debe ir y cumplir con ese derecho que nos da la Constitución y luego pues que cada uno decida lo que quiera hacer, porque evidentemente esa es la expresión de ese voto, pero hoy es el día de que cada uno en conciencia decida lo que crea más oportuno y sobre todo que sea un día, como han sido los anteriores, que no haya nada de destacar, que no haya nada que sea noticia, si no es noticia es que no es nada importante, porque creo que en una democracia madura como la nuestra tenemos el derecho a expresarnos libremente cada una y cada uno de nosotros, pero siempre respetando también el derecho de los demás. Bueno, de entrada son eso, unas elecciones con una presencia no solo de más partidos, sino de partidos, digamos, que han emergido como con más, han tenido más presencia en los medios y que no son como otras veces que ha habido, hay siempre muchos partidos que se presentan a las elecciones, pero en la mayoría de los casos no conocemos más allá de dos, tres, ¿no? En este caso es distinto, pero bueno, pues hay más, el abanico está más abierto y bueno, el domingo esta noche tendremos el resultado y hasta a las ocho de la tarde nos toca a los ciudadanos y ciudadanas ejercer nuestro derecho soberano. A partir de las ocho de la tarde nos toca también a todos los ciudadanos y ciudadanas respetar y defender lo que salga. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.